El gobierno federal mantiene bajo la ley Mordaza a las delegaciones federales, una de ellas en Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, a instancia que a través de su delegado, Salvador Rosales Guerrero, mantiene un total hermetismo sobre la política migratoria que se tiene en la frontera sur del país. Las instituciones están en coordinación, todas. Por supuesto que es importante. Mire, esa información es, prefiero reservármela. Y es que a pesar de que la Secretaría de Marina ha señalado que existen al menos tres puntos críticos en la frontera sur para el paso de inmigrantes, el cual existen ya aseguramientos de ilegales en lo que va del año, Rosales Guerrero se limitó únicamente a decir que esa información no puede darse a conocer. Desde luego que lo hay, sí, pero es información que no les puedo dar ahora. Refiérase a la oficina central, por favor. Las comunidades de Mahahual y Huaypis, en el municipio de Tompe Blanco, al igual que Bacalar, son los tres puntos que la Secretaría de Marina Armada de México considera como puntos de escala de inmigrantes centroamericanos para luego internarse al país, hacia la frontera norte con miras de alcanzar el sueño americano. Para Notivisión, José Palma.